La mar no se paró nunca desde que Dios inventó el tiempo hace ya todos los años del mundo. Yo quise hacerme una casa con las vigas de madera de bojo. Los ceos eran cientos de sombríos, las follas eran crispadas y secas. ¿Quién sabe si no sería Dios que me castigaba por lo mucho que había pecado? Y por lo mucho que había de pecar todavía. Has cumplido, Pascual. Vuelve a la lucha, vuelve a la vida. Un nido de alacranes se revolvió en mi pecho, y en cada gota de sangre de mis venas una víbora me mordía la casa con vigas de madera. Las ánimas del purgatorio aparecen como pueden y siempre dadan a medianoche. Las ánimas vienen a pedir sufragios o avisar la muerte.